Último del día, grabando en 3, 2... Les damos la bienvenida del Teatro Santa Fe en la ciudad de Bogotá a un capítulo más del último del día. Yo jugaba tenis y me subía por una malla en el tenis club que quedaba al lado del estadio. En ese momento se llamaba Fernando Londoño, hoy Palo Grande. Y de ahí, con los amigos, veíamos los partidos del Once Caldas y al frente de las cabinas de radio. Y yo les decía a ellos, yo quiero hacer periodismo, quiero poder comunicar, transmitir eso que veo para los demás. Pero mire, Mario, le voy a contar esto. Por favor. Le voy a contar esto. Tú dijiste que era adicto al periodismo. Sí. Y yo diría que soy adicto a hacer muchas cosas. Cuando yo estudiaba arquitectura, era redactor de La Patria, jefe de redacción de Nuevo Estadio, secretario de la Sociedad Colomena de Arquitectos, jugaba tenis todos los días y estudiaba arquitectura. Y era director de deportes de Caracol Radio. Mi papá ya se murió hace más de 10 años. Mi mamá fue muy importante también porque era un poco la alcahueta, la que le decía, lleve al muchachito. Mi mamá sufrió una enfermedad muy complicada. Tuve una trombosis y sufrió una parálisis que la dejó en silla de ruedas seis años sin poder asistirse por sí misma. Y en la universidad, yo me gradué en la Nacional de Manizales, me gradué de buzo cuello tortuga. Entonces, nunca me puse corbata porque me parece que la corbata no es ni cómoda, no está bien inventada, uno no puede tener la soga al cuello ni la cola por delante.